Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos Autodidacta donde encontrarás el recurso que buscabas, en esta ocasión vamos a estar presentando como formatear esta computadora en República Digital de cualquier marca, cualquier modelo o año ya que el dueño ha olvidado la contraseña, no tiene como acceder a la misma entonces recuerden que en el proceso debemos de, una vez estemos en la pantalla que pide la contraseña de administrador vamos a darle a reiniciar, manteniendo presionada la tecla de Archive y esperamos a que reinicie la máquina una vez reinicie, entonces vamos a dar aquí opciones avanzadas y damos a quitar todos los archivos o restaurar el equipo pero si damos a restaurar el equipo igual nos va a pedir la contraseña de administrador para restaurar y bueno no es lo que queremos porque precisamente hemos olvidado la contraseña de administrador entonces vamos a enseñar el proceso de cómo poder formatear, restaurar de fábrica para poder ingresar un nuevo usuario y nueva contraseña en el computador sin necesidad de memoria boteable, si de instalación o nada por el estilo y poder convertirnos en administrador del equipo ya ven que si damos a restaurar el equipo, si ustedes recuerdan, tienen la contraseña y lo que quieren es restaurarla para liberar de los datos o liberarla de error del sistema este es el procedimiento se reinicia la máquina manteniendo presionado Archive hasta que nos mande a la pantalla pero como no recordamos la contraseña, vamos a presionar Archive y a reiniciar la máquina y entonces vamos a presentarle el método de formateo por favor recuerden suscribirse al canal de youtube para alcanzar la meta de los suscriptores si les funciona y encuentran en este vídeo la solución que andaban buscando regalenme un me gusta o un comentario esto no les cuesta nada pero a mí me ayudará bastante y motivará bastante damos a reiniciar, mantenemos presionada la tecla de Archive, recuerden y una vez nos presente la pantalla azul les voy a dar los pasos esta es la pantalla una vez reinicie, damos a opciones avanzadas ya podemos soltar Archive damos acá en opciones avanzadas damos a acá y luego vamos a quitar todo que es la segunda opción porque si damos a mantener los datos lo que va a ser una restauración y nos va a pedir la contraseña de administrador vamos a esperar a que el equipo se reinicie el proceso ya será automático una vez demos acá deben de saber que el equipo debe estar conectado directamente a la toma de corriente durante este proceso para evitar inconvenientes o fallos en el mismo ya que si se apaga durante este proceso el sistema va a presentar errores y entonces va a complicarse más la situación ya solo nos queda esperar a que reinicie damos acá quitar todos los archivos y esperamos ahora si que vuelva a reiniciar va a poner un conteo en pantalla un porcentaje a medida que va progresando la restauración el formateo el restablecimiento acá nos estaba pidiendo confirmar damos que si a siguiente y bueno ya esto ha sido todo espero que les guste y que les funcione regálenme un me gusta un comentario y suscríbanse al canal por favor para seguir subiendo este tipo de material y que ustedes se mantengan informados de cada uno de los videos que yo estaré subiendo a este canal muchas gracias gracias